Con 16 puntos se enfrentaba a Bolivia. Juan Cuadrado para Magneli Torres que remate y marcaba el 1 por 0 para los amarillos. Jamer Rodríguez al minuto 50. Mete el centro a Radamel Falcao que remate y la pelota le queda a Carlos Valdés. Pon el 2 por 0 sin problemas. Magneli Torres nuevamente, pase filtrado Teófilo Gutiérrez de la máquina. Dice, sí señor, vamos a pitar con fuerza 3 por 0. Bolivia, ¿dónde está tu altura? Pablo Armero, Radamel Falcao. Solamente cerraba la pinza 4 por 0 y dicen que no hay quinto malo. Aldo Ramírez para Pablo Armero y después por encima de Carlos Arias. Gran definición y Pekerman está feliz con su selección del entrenador de Colombia. Ha hecho bien las cosas y los tiene en la pelea.